Heredia y Xelajú parten como favoritos en las llaves de semifinales del torneo clausura al clasificarse como líder y tercer lugar a las fases finales, aunque ambos equipos tienen un camino difícil para alcanzar la final del campeonato. El equipo de Morales deberá enfrentar a Municipal, el cuadro con más títulos de la Liga Nacional, mientras que Xelajú tiene la tarea difícil de enfrentarse a Comunicaciones, el actual campeón y que no dará su brazo a torcer en la búsqueda del tetracampeonato. En el juego de ida, Municipal recibirá a Heredia este miércoles a las 12.30 horas en el Estadio El Trébol y Comunicaciones será local frente a Xelajú el jueves a las 19 horas en el Cementos Progreso. En el juego de vuelta, Heredia recibirá el sábado 10 de mayo a las 12 horas a Municipal en el Estadio del Monte y Xelajú jugará el domingo 11 de mayo a las 18 horas en el Mario Camposeco. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.